¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos este look, pero la verdad que primero iba a ser un look amarillo, entonces dije, si va a ser un look amarillo, entonces voy a empezar a hacer transiciones como naranjitas, rojitos, pues para que vaya combinando, ¿no? Pero resulta que al final decidí ponerme como un mostacita y luego ponerme una sombra satinada, entonces todo se convirtió más como un look de fuego. Hice lo que se me hinchó el ombligo a hacer, básicamente. No olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este video no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios que es lo que quieres ver en mi canal. Y ahora sí, los dejo con el video. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Y ahora, como siempre, vamos a empezar con primer. Yo estoy usando Palladium. Lo difuminamos muy bien en todo nuestro párpado. Y con nuestra paletita de Jaclyn Hill vamos a tomar el tono Puky para sellar todo nuestro primer. Después, el paso más importante que es la cinta scotch, porque como no vamos a poner delineado, queremos marcar muy bien esa rayita. Vamos a tomar el tono Cramp Seacle y vamos a hacer una pequeña transición con una brochita para difuminar gordita. Vamos a marcar muy bien esa rayita de nuestro delineado. Después, con una brochita de difuminar un poquito más chiquita, tomamos Hunts. Para volver a pasar por el mismo lugar de nuestra transición, pero como es más pequeñita, pues no vamos a abarcar todo. Hay que marcar muy bien nuestra esquina exterior del ojo, porque es donde queremos que haya más énfasis de color. Vamos a tomar una brochita sin producto y solo vamos a difuminar para que se combinen este amarillito con el rojito. Después, tomamos el tono Jax con una brochita todavía más chiquita y nos enfocamos mucho en la esquina exterior de nuestro ojo. Difuminamos muy bien para que los colores se combinen. Ahora, con esta paletita de correctores de Belapier, voy a tomar un poquito de este beigecito para hacer como un medio cut crease al inicio de mi párpado. Hay que tratar de hacerlo lo más derechito posible porque sí se ven las líneas. Y al finalizar nuestro cut crease, hay que difuminar un poquito para que no se vea como muy tajante ahí el color. Vamos a tomar nuevamente Cramsicle y con este vamos a sellar con una brochita plana. Vamos a sellar todo nuestro corrector. Y después vamos a tomar el tono Queen, que es un como mostaza satinado y con nuestro dedito vamos a colocarlo sobre el Cramsicle para dar así como un ¡pam! de color. Vamos a quitarnos la cinta y aquí es donde la magia pasa. ¿Ya vieron cómo está? Que perfecto, súper sharp. Eliminamos cualquier fallout o cualquier rayita como muy gruesa que nos hayamos dejado marcados. Y vamos a terminar nuestra parte inferior de nuestro ojo. Vamos a partirla en tres. Primero vamos a aplicar Jacks, después Hunts y por último Cramsicle, que son los mismos tonos de arriba del más oscuro al más clarito respectivamente. Con una brochita angular como tipo fluffy vamos a difuminar un poquito para que no se vea como muy tajante esa línea y vamos a aplicar un poquito de delineador dorado de Quejel Javive por la parte de mi línea de agua ya que no quiero que se vea como ahí muy desnuda. Enchinamos pestañas, maquillamos nuestras pestañas naturales y aplicamos estas pestañitas falsas de Hura Beauty. Falsas de las dos maneras, tanto no son de Hura como son postizas. Vamos a aplicar en nuestros labios Cream Loss, que es una tinta mate de Quejel Javive. Nos arreglamos el pelito y este es nuestro look final. Espero que les haya gustado. Es algo muy sencillo, pero hay que difuminar. Esa es la clave. Guiñito de ojo y que les vaya bien. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.